Hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia? Y por supuesto, mis queridos estudiantes. Quien les habla, como siempre, la profesora Mariel Sahil. Y hoy continuamos con nuestra sección ¿Cuánto saben mis estudiantes de medicina sobre microbiología médica? Hoy tengo el agrado de presentar a seis estudiantes maravillosos que aceptaron el reto de ser entrevistados. Ellos van a responder preguntas sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. Estos chicos vienen bien preparados y dispuestos a ganar la competencia, les cuento. Más adelante les voy a decir cómo pueden hacer para apoyar a este grupo. Mi primera invitada es la estudiante del tercer año de medicina de la Universidad de Carabobo y su nombre es Annie Ropero. Ella es delegada del grupo de la asignatura microbiología, por supuesto, mi delegada. En su tiempo libre trabaja como emprendedora. Ella tiene un negocio de repostería y decoraciones. Valga la cuña, arroba detalles, amor, creo que es así que se dice. Tu pregunta es la siguiente. ¿Qué es el HIV y cuáles son sus características morfológicas? Vamos a poder aclararles las dudas sobre qué es el VIH y cuáles son sus características. El VIH es un virus, un retrovirus, que ataca de forma selectiva a los linfocitos TCD4. Estos linfocitos son los encargados de coordinar nuestra respuesta inmunitaria en contra de las infecciones. Cuando esto está ocurriendo, cuando el VIH se instaura, los pacientes van a tener un deterioro del sistema inmunitario, lo que los lleva a contraer reiteradas infecciones habitualmente graves causadas por microorganismos inocuos. Tenemos dos tipos de VIH. El VIH tipo 1, que es el más virulento. Aproximadamente un 95% de los pacientes infectados en el mundo poseen el VIH tipo 1. Tienen cuatro subtipos, el subtipo M, N o IP, donde M es el más predominante. Su distribución es a nivel del occidente. Tenemos el VIH tipo 2, que es el menos virulento. Un 5% de los pacientes infectados a nivel mundial. Este no se transmite de persona a persona, por eso es el menos virulento. Dice, disemina y causa la enfermedad con más lentitud. Este se ubica en África Occidental. Pertenece a la familia retrovirus, ya que su información genética se encuentra en forma de ARN y se transcribe en ADN en la célula del huésped. También pertenece al género lentovirus, ya que demora años en presentar su clínica en el paciente. Su reservorio natural es en los primates, pero estos no desarrollan la enfermedad. Su origen en humanos es por una zoonosis entre los primates y los humanos en África. Las características estructurales del VIH. 10 nanómetros de diámetro. Es de forma esférica y tiene una capa lipídica que lo protege, derivada de las células del huésped y de unas glicoproteínas, como son el GP120 y la proteína transmembrana GP41. Los virus infecciosos son conocidos como los virones y poseen tres capas estructurales, como son la matriz P17, que es la capa más externa y se encuentra con la envoltura. La cápsida P24, que es la que forma el centro cónico que protege al ARN, que lo envuelve. Y la neoprocláxida P7, que es la que interactúa con el ARN dentro de la cápsida. Dentro de la cápsida tenemos al genoma viral, que está compuesto por dos cadenas de ARN y tres enzimas, como es la transcriptase reversa, la integrasa y la proteasa. El genoma viral posee tres genes estructurales, como es el gen GAP, que es el que se encarga de codificar a la proteína P24. El gen POL, que codifica las tres enzimas, como la transcriptase reversa, la integrasa y la proteasa. Y el gen M, que se encarga de codificar la estructura viral, que está compuesto por el GP120 y GP41. ¡Excelente respuesta, Ani! Gracias por estar aquí. Nuestra próxima invitada es María Rosso, estudiante del tercer año de medicina de la Universidad de Carabobo. Y ella también es estudiante de idiomas modernos en Funda UC. Tu pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión del VIH? ¿Y cómo se replica el virus dentro de la célula? Buen día, gracias por la invitación. Vamos a contestar su pregunta sobre el ciclo de replicación del VIH. El ciclo de replicación del VIH incluye las siguientes fases. Una fase de adhesión, donde una vez cerca del linfocito T, ayudador CD4, reconoce la molécula CD4 y se une a ella a través de la glucoproteína GP120 de la envoltura viral, los anticuerpos contra la proteína de la envoltura viral o el receptor celular, van a bloquear esta interacción y prevenir la infección. A continuación, se establece la función de la envoltura viral con la membrana celular. Como resultado de esto, el billón va a perder su integridad y su morfología característica. El ARN viral es liberado en el citoplasma junto con las moléculas de transcriptasa inversa. Posteriormente, la transcriptasa inversa sintetiza una molécula de ADN complementario a partir de la RNA viral. Luego, la enzima sintetiza la segunda cadena de ADN y genera una molécula de ADN de doble cadena. Después, vamos a contar con una fase de integración donde la molécula de ADN es transportada hacia el núcleo y se integra al genoma de la célula huésped, convirtiéndose en un provirus donde puede permanecer latente por un periodo variable. Cabe destacar que esta reacción es codificada por la enzima integrasa. Después, vamos a contar con una fase de síntesis de los virus hijos. En esta fase, el ADN viral es transcrito a ARN mensajero por la ARN polimerasa de la célula huésped. Después de la transcripción de algunas moléculas de ARN viral, son usadas como mensajero para la síntesis de proteínas virales. Cabe destacar que el ensamblaje ocurre en la superficie celular, donde las proteínas estructurales se ensamblan con el genoma y adquieren la envoltura por el pasaje a través de la membrana citoplasmática. El virus VIH involucra una fase de latencia, durante la cual las células infectadas contienen el provirus, pero no expresan el ARN o las proteínas virales. Estos provirus contienen señales que pueden iniciar la expresión cuando las células infectadas por el virus son estimuladas por el antígenos o algunos otros virus, hongos o bacterias. Esta es la razón por la cual, después de la infección de los lifocitos y de la integración del provirus, el proceso infeccioso puede detenerse y puede ser reiniciado después de una manera explosiva por otros estímulos que son desconocidos. Ahora vamos a contestar su pregunta sobre los mecanismos de transmisión del VIH. El VIH puede transmitirse únicamente por relaciones sexuales. Estas pueden ser relaciones heterosexuales, homosexuales, bisexuales. El recibir sangre y sus derivados u órganos de una persona con VIH o SIDA es otro de los mecanismos de transmisión. También el compartir jeringas sin esterilizar antes de usarse nuevamente, como es en el caso de los drogadictos. Otro de los mecanismos de transmisión puede ser el accidente laboral en personas de salud o pinchazos con agujas, cactéteres u otros instrumentos contaminados con sangre o flujidos de los pacientes con VIH. También está la transmisión vertical en el embarazo de una mujer infectada con VIH a su hijo durante la agitación en el parto o la lactancia. Muchas gracias. Muy bien, excelente respuesta María. Ahora es el turno de Zaidali Rosendo. Ella es estudiante del tercer año de medicina de la Universidad de Carabobo y además es operadora de la primera rotación del Comité de Atención y Servicios de la Universidad de Carabobo. Doctora Yelixa Castillo. Esta fundación brinda atención a pacientes con sospechas de infección por el COVID-19. Por cierto, excelente labor la que realizan estos chicos, la verdad debo decirlo. Ha orientado a muchísimas personas que han comenzado con los síntomas y Dios los va a recompensar por tan loable labor. Tu pregunta, Zaidali, es la siguiente. Una vez que ingresa el virus al organismo, ¿qué consecuencias sufre el sistema inmunitario de esa persona que está enferma? ¿Y cómo hacemos para diagnosticar? Muchas gracias, licenciada María Elsa, por su cordial invitación a esta nueva sección o segmento de su canal, el cual usted ha utilizado muy bien y de manera excepcional para continuar formándonos como estudiantes de medicina a pesar de todas las adversidades que hemos estado transitando en esta situación de esta pandemia por el COVID-19. Con respecto a su pregunta, quisiera focalizar que la acción directa del virus de inmunodeficiencia humana se produce sobre la célula más importante del sistema inmunitario, la cual es el linfocito TSD4. Este linfocito es el que se encarga de controlar y gerenciar todas las respuestas inmunitarias del paciente. Y en este caso, lo que realiza, los efectos que realiza sobre esto son diversos. Empezando por el hecho de que una vez que este virus ingresa a la célula y utiliza la maquinaria de la misma célula para replicarse, cuando este ya se ensambla y sale de la célula puede producir la muerte de la misma. Otro de los efectos es que una vez que existe una célula infectada con el VIH, esta puede tener contacto con células que no están infectadas formando células gigantes multinucleadas, que se llaman también sinsitios, y esto va a provocar la muerte de las células, porque hay una infección prolongada de células nuevas. Otro de los mecanismos por los cuales el VIH va a afectar al sistema inmunitario también es por la presencia o la acción de otras células del sistema inmunitario llamadas linfocitos TSD8, que son específicos contra las células infectadas por el VIH, y también la presencia de anticuerpos que atacan a las proteínas virales que se encuentran en las células infectadas. Y de esta manera pues producen también la muerte de estas células. Por último, todos estos efectos que genera el virus de inmunodeficiencia humana sobre las células del sistema inmunitario, es la respuesta inmunitaria deficiente o débil del linfocito TSD8. De esta manera, aunado a la presencia de las infecciones oportunistas que se generan en estos pacientes que están infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, pues permiten la inmunosupresión o la depresión del sistema inmunitario. En el diagnóstico, lo primero que debemos realizar es la identificación del momento del contacto de riesgo donde se pudo haber producido la infección por el VIH. Y en base a esto tenemos diversas pruebas que nos pueden ayudar al diagnóstico. Entre las que vamos a destacar, en primer lugar, la prueba ELISA, que es el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzima, en el cual se van a identificar anticuerpos específicos contra el VIH. Otra de las pruebas que es la que se utiliza para la confirmación de la infección por esta enfermedad es la prueba del Western Blood. En esta vamos a realizar una electroforesis de las muestras del paciente que está infectado y se van a observar por electrotransferencia la presencia de ciertos anticuerpos contra proteínas de la envoltura del virus como lo son la proteína P24, la proteína GP41, la proteína GP120 y también puede observarse en anticuerpos contra la proteína GP160. Otras de las pruebas importantes son las pruebas de control. Estas se van a utilizar para evaluar la progresión de la enfermedad. Entre estas vamos a tener el conteo de leucocitos, en este caso de los linfocitos TCD4, que son los que nos interesan, en el cual vamos a tener unos valores normales que van desde 500 hasta 1200 células por milímetro cúbico. Por último también tenemos el examen de la carga viral plasmática. En esta lo que nos va a identificar es la cantidad de virus que se encuentra en la sangre del paciente y tiene unos valores que nos permiten identificar también la efectividad del tratamiento antirretrovírico. Muy bien, Saidalis, gracias por tu participación. Es el turno de César Romero, estudiante del tercer año de medicina de la Universidad de Carabobo, quien actualmente es uno de los coordinadores del equipo de operadores de la línea de atención de COVID-19 de la Facultad de Ciencia de la Salud, por supuesto de la Universidad de Carabobo. A su vez forma parte de la COESBICOP, que es la comisión estudiantil que vela por el bienestar de los profesores de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad de Carabobo. Otra loable labor, realmente estos chicos tienen un corazón de oro. Hay mucha humanidad en estos chicos, debo resaltarlo, lo cual es fundamental, porque para ser un buen médico en el futuro, pues esto es fundamental, porque la medicina es una labor de servicio al prójimo. Bueno César, además es preparador particular de estudiantes del primer año de medicina en la asignatura anatomía humana, o sea que es bien ocupado el chico. Muy bien, súper activo César. Él responde lo siguiente, ¿qué signos o síntomas puede presentar un paciente con VIH? ¿Y cuál es la diferencia entre ser un VIH positivo o tener SIDA? Fíjate que ambas son excelentes preguntas, y van de la mano, porque para responderte la diferencia entre el VIH y el SIDA, tenemos que hablar, entre otras cosas, de los signos y los síntomas asociados a la patología. Entonces, fíjate que el VIH es la infección por el virus. Cuando este ingresa al organismo, entonces ya empieza a multiplicarse, ya el paciente padece de la infección por VIH. Ahora, esto no implica que obligatoriamente este paciente vaya a desarrollar posteriormente el SIDA. Entonces, para explicarte esto, te tengo que explicar el desarrollo natural o el curso natural de la enfermedad. Al principio tenemos una fase aguda, y esto ocurre alrededor de las 6 semanas posterior al contacto con el virus, a la infección. En esta fase, que puede ser sintomática o no, y en el caso de que lo sea, solamente tenemos síntomas que son inespecíficos y leves, incluso se asemejan a los de la gripe común. Entonces, te estoy hablando de malestar general, de cefalea, de fiebre, puede haber dolor articular, entre otros. Luego entramos, en el curso natural de la enfermedad, en un periodo de latencia. En este periodo de latencia, es asintomático. Y pueden pasar desde 8 a 10 años, en este periodo de latencia, donde si el paciente no es tratado, es que puede desarrollar el SIDA, que es el periodo ya terminal de la enfermedad, donde el virus ha afectado totalmente el sistema inmunológico, el mismo está totalmente comprometido, y ya no puede incluso batallar con lo que se denomina las infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas son aquellas que en condiciones normales, a nivel inmunológico, no van a afectar al paciente. Esos son microorganismos que no causan enfermedad. Sin embargo, en estas condiciones de inmunodeficiencia total, donde el virus ha tenido todo el tiempo necesario para afectar al sistema inmunológico, entonces ya el mismo no puede combatirlas. Y empiezan a haber signos y síntomas asociados a infecciones oportunistas, que pueden estar en distintos órganos y sistemas. Entonces estoy hablando del sistema nervioso central, donde puede haber, por ejemplo, meningitis. Te estoy hablando del sistema respiratorio, donde puede haber neumonía. Te estoy hablando del sistema digestivo, donde puede haber infecciones digestivas a repetición, causantes de diarrea, por ejemplo. Y te estoy hablando de infecciones en la piel múltiples, entre ellas, por ejemplo, el VPH. Entonces fíjate que para llegar a el SIDA, tenemos que haber pasado por un largo periodo posterior a la infección por VIH, y sin tratamiento, para que lleguemos a ese periodo terminal de la enfermedad. Así te he explicado cómo se diferencian, y al mismo tiempo te he dicho cuáles son los signos y los síntomas asociados a la patología. Gracias, César, por tu gran respuesta. Ahora le toca el turno a Luis Salazar, delegado del grupo en la asignatura semiología del tercer año de medicina, en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera. También trabaja a tiempo parcial como trader y es exjugador profesional de ajedrez. No se lo pierdan. Estos chicos realmente son extraordinarios. Me he quedado, pues, anonadado con ellos. Tu pregunta es la siguiente. ¿El VIH SIDA tiene cura? ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes que padecen de esta infección? Bueno, de verdad, muchas gracias por recibirme, y a pesar de que nunca fui uno de los mejores estudiantes de su materia, agradezco poder responderle estas preguntas que son de vital importancia a nivel histórico. Imagínese responder estas preguntas no hoy, sino hace 40 o 50 años, como hubiese sido drástico para la expectativa de vida de las personas que padecían esta enfermedad en ese entonces. Ahora entrando en las preguntas, por más triste que suene de verdad, no existe cura para el VIH actualmente, pero sí existe un tratamiento, y se trata del TARGA, que es el tratamiento antirretroviral de gran actividad. Este tiene como finalidad disminuir la carga viral del paciente y mantener unos niveles de TCD4 normales o estables para que el paciente pueda llevar una vida cotidiana. ¿Y cómo se hace esto? Se usa dos o tres medicamentos antirretrovirales que actúan en diferentes puntos del ciclo vital del virus, evitando que éste se reproduzca. Dentro de los que podemos destacar están los inhibidores de transcriptasa inversa, análogos a los nucleócidos, y los inhibidores de transcriptasa inversa no análogos a los nucleócidos. El tratamiento más común actualmente es el atripal, que consta de tres medicamentos que hacen efectos en diferentes puntos del ciclo vital. Ahora, más que el mismo tratamiento como medicamento, hay que establecer al paciente a que tenga un apego al mismo. ¿A qué me refiero? Es decir, que se mantenga en el tiempo, ya que como lo mencioné anteriormente, no hay cura. Pero si se hace un buen tratamiento, el paciente puede llegar a tener una vida normal, incluso pudiendo tener una carga viral tan baja, que puede llegar a tener relaciones con su pareja sin uso de protección y sin el riesgo de contagiar a la pareja. Entonces, es muy importante de verdad hacer que estas personas tengan un apego al tratamiento. Y si no pueden llegar a conseguirlo por cuestiones monetarias o por cuestiones de facilidades, hay que buscar que éste lo obtenga a través de un subsidio o de un ambulatorio. ¿Por qué? Porque es vital para que un paciente se mantenga sano, que tenga su tratamiento. Además, se recomienda que se haga cada cierto tiempo sus exámenes de TCD4 y se recomienda que tenga unas sesiones con psicólogos para tratar el estigma que puede llegar a tener esta enfermedad. Yo, en su tiempo, jugaba ajedrez profesionalmente y considero que la lucha contra el VIH es un tablero en el cual nosotros estamos de un lado y el virus se encuentra del otro. Y las piezas que le pertenecen cada uno, el virus tiene toda la virulencia que él tiene. En cambio, nosotros, nuestras piezas son los medicamentos y la prevención. Entonces, con nuestras piezas podemos ir reduciéndole las piezas al virus, que es el rey contrario, llegando incluso al punto de que éste se quede sin piezas con las cuales puede luchar contra la salud. Entonces, le hacemos un jaque mate al virus. Muchas gracias por las preguntas. ¡Gracias, Luis! ¡Qué modestia la tuya, Luis! No sé por qué dices que no eres bueno en mi materia. De verdad, eres excelente. Tus notas no bajan de 18, 19 y 20. Si eso no es ser bueno, tú me dirás. Esas son tus notas, así que yo no invento nada. Me encantó ese análisis que hiciste acerca del virus usando como la analogía al ajedrez. ¡Excelente tu reflexión! ¡Gracias, Luis! ¡Excelente participación! Ahora es el turno de Jasney de Rosendo. Ella es estudiante del tercer año de medicina de la Universidad de Carabobo, quien también es estudiante de lengua inglesa en Funda UC. Como les digo, puro talento en estos grupos. Y como hobby, también tiene la práctica de natación en su estado de nacimiento y procedencia. El cual es el estado Cogedes. Un saludo para toda la gente de Cogedes. Me encanta ese estado. Me trae lindos recuerdos con un tío muy querido que vivía allá. Dios lo tenga en su santa gloria. Pues pasé un buen tiempo haciendo mis pasantías durante mi carrera allá en Cogedes. Una pregunta para ti. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de los pacientes que no inicien el tratamiento de una manera oportuna? ¿Existen medidas de prevención para evitar la infección por el VIH? Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo un poco y hablando sobre un tema tan interesante como lo es el VIH o virus de ninguno de la ciencia humana. Bueno, lo importante de la pregunta que me acabas de realizar es que el VIH no tiene ni cura. Entonces, los pacientes de VIH positivos deben mantener un tratamiento eficaz con antirretroviral de manera de que la carga viral la podamos disminuir y no solamente esto sino también fortalecer el sistema inmunitario de manera de que se puedan erradicar todas estas enfermedades oportunistas de virus, bacterias, hongos, parásitos y así tener una mejor calidad de vida. Bueno, esta es otra pregunta muy importante ya que no solamente es orientada al paciente con VIH positivo sino también a la población en general porque si existen medidas preventivas para disminuir estos riesgos o esta transmisión de VIH y que la principal manera de prevención es la educación sanitaria que empieza en casa, en la escuela, en la sociedad y que tienen que indicar cuáles son los riesgos que se tienen con este virus y qué medidas debo tomar. Entonces, principal saber si soy VIH positivo o VIH negativo. En caso de ser VIH positivo, bueno, entre las recomendaciones tenemos el primero, el uso del condón eficazmente de manera de no poder transmitir el virus a nuestra pareja sexual. La segunda sería estar en constante chequeo de exámenes para evitar otras infecciones de transmisión sexual ya que esto hace que sea más fácil la transmisión de este virus a tu pareja. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta si soy VIH positivo, bueno, ante todo el tratamiento antirretroviral de manera eficaz ya que si yo mantengo un tratamiento antirretroviral siguiendo cada una de las indicaciones puedo disminuir mi carga viral y de esta manera ser casi indetectable de manera que no puedo transmitir el virus a mi pareja por VIH. ¿Qué pasa en el caso de que soy VIH negativo? Bueno, en el caso de ser VIH negativo tengo igualmente que usar condones y lubricantes de manera adecuada. En caso de también realizarse chequeos sobre otras enfermedades de transmisión sexual, ya que si tengo otra enfermedad de transmisión sexual es posible o tengo mayor riesgo de contraer VIH. Y, bueno, importante, si tengo algún riesgo o tengo alguna pareja con VIH positivo es importante que yo tome tratamiento de profilaxis preexposición ya que este si es tomado de manera adecuada puedo evitar ser contagiada por VIH. Y si, en caso de estar en riesgo, luego de las 72 horas de tener relaciones con alguien y crees que estás en riesgo, pues debes tomar profilaxis post-exposición para evitar que seas infectada con el virus. Bueno, y otra cosa, la abstinencia siempre va a ser con opción. Muchas personas dirán, pero ¿por qué no sacan una vacuna o por qué no existe una vacuna para la prevención del VIH? No es que no exista, sí se han hecho muchos estudios y aparte ensayos sobre las vacunas para la prevención o para tratar de controlar lo que sería la infección por VIH. Pero esto ha sido un tanto difícil, ya que el virus muta con mucha rapidez y las muestras o los ensayos que se han realizado pierden suficiencia. Por otro lado, un virus tiene la capacidad de esconderse o de ocultarse en tejido sano y hacer que este sea casi detectable. Y bueno, quiero cerrar con un lema de prevención, el cual me dice que entre más medidas tomes, más seguro poder estar. Muchas gracias por la invitación. ¡Excelente tu respuesta, Jasneidy! Bueno, yo estoy realmente embelezada con el talento de estos muchachos. Siempre lo he dicho, mis estudiantes son lo máximo. Lamentablemente hemos llegado al final de este video, pero si te gustó este grupo y quieres apoyarlos, ¿qué tienes que hacer? Compartir este video, darle me gusta, dejar comentarios y suscribirte al canal para que estos chicos puedan ganar la competencia. Bueno, hasta un próximo video, cuídense mucho, los quiero, chao, chao.